Gala ha cortado con el último lazo que le unía su experiencia en la isla de las tentaciones con Nico, su perro Oliver. Al romper, la pareja decidió compartir su mascota cada tres meses. De Madrid a Castellón es el viaje que los ex hacían para compartir a la perra, pero algo ha pasado en la vida de Gala para decir basta. Según cuenta, ninguno de los dos iba a ceder, así que ella ha sido la que ha decidido pasarlo mal por el bien del animal. Cuatro horas de coche entre Madrid y Castellón han hecho a Gala no querer más esa situación. Para que lo podáis entender un poco, Oliver ya no va a volver más. Oliver se va a ir con mi expareja porque yo no puedo estar despidiéndome de ella cada tres meses, lo paso muy mal y como ninguno de los dos iba a ceder, pues he decidido ceder yo, ser yo la que lo pase mal, al menos por un tiempo, pero priorizar la vida de mi perra y su estabilidad y que siempre esté en una misma casa y no tener que estar llevándola de un sitio para otro. Así que me da mucha lástima y tengo muchísimas ganas de llorar todo el rato, pero creo que estoy haciendo lo mejor por Oliver. Dejando de malo a Nico, que tras la avalancha de mensajes ha decidido responder. Según dice, Gala se despertó una mañana y le dijo que iba a ceder ella con el perro porque está harta de despedirse tantas veces. Le dijo que lo odiaba y le bloqueó de todos lados. Nico entiende que lo que le pasa a Gala es que no puede priorizar en estos momentos de su vida estar con la perra y darle una estabilidad cuando le toca. Así que prefiere llorar para hacerse la víctima y volver a dejarlo de malo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.